muy buenos días buenas tardes buenas noches saludos cordiales un vídeo más f de automotriz va a ser un vídeo un tanto corto no va a ser muy largo la verdad vamos a tratar de hablar un poco sobre las famosas cajas de desconexión los probadores de puertos dlc cuáles son las ventajas de tenerlos y qué tan útil puede ser en nuestro taller sin embargo antes de empezar el vídeo con el caso vamos a actualizar el equipo CJ4 perdón el CJ7 ok ahí lo vamos a poner en la mesa y vamos a actualizarlo y después continuamos con este caso vamos a aprovechar aquí el amigo CJ7 de Ingetronic vamos a actualizar aquí las aplicaciones antes de hacer una demostración aquí en este vehículo entonces vamos a aprovechar de que tenemos buena conexión a internet y simplemente vamos a ver qué nos tiene de nuevo los amigos de Ingetronic vamos a ver si podemos actualizar algunas aplicaciones simplemente hay bastantes de verdad hay bastantes vamos a actualizar primeramente el osciloscopio me interesa mucho el osciloscopio compañeros vamos a actualizarlo vamos a ver qué nuevas funciones trae el osciloscopio ya que los amigos de Ingetronic están haciendo constantes mejoras están añadiendo más funciones haciéndolos más intuitivo y fácil de manejar recuerde que muchas veces el osciloscopio puede ser un poco enredado no ocuparlo hoy día con las aplicaciones android lo han hecho más más intuitivo su menú ya tengo la aplicación descargada vamos a descargar todo esto cj smog todo eso lo vamos a activar una vez que estén descargados de la página simplemente le vamos a dar a instalar no vamos a hacer este proceso muy demorado voy a esperar descargar todas y vamos a continuar con el vídeo bueno compañeros hoy día es vital la verdad me imagino que todos ustedes están enterados de cómo funciona el sistema cambus los que no bueno ya hayan vídeos sobre eso harán los cursos simplemente la comunicación entre módulos como se comunica el módulo de motor con la computadora de caja automática el módulo del airbag el abs etcétera es decir el internet del lenguaje hablado entre los módulos señores pero una cosa que les recomiendo que ya debemos tener son las famosas cajas de conexión probadora de puerto lc obviamente ésta no la van a tener ustedes no la van a poder encontrar por qué porque éste es original de agencia pero existen muchas en el mercado ahí les pongo unas cuantas fotos de que nos va a servir esto primero tenemos los pines del puerto de lc los famosos 16 pines segundo en muchos vehículos vamos a poder medir la comunicación desde ese puerto recuerden se nos va a ser más fácil vamos a ver cómo está la comunicación entre módulos a la hora que tengamos algún corto en la red vamos a poder hacer las mediciones hacer los chequeos recuerden que también hoy día los sistemas de Chrysler actualmente pueden tener hasta tres buses de comunicación en el puerto de lc en el puerto de lc pueden llegar comunicación pin 6 y 14 pin 7 y 3 perdón pin 3 y 11 y pin 12 y 13 señores cada día se complican más las cosas les recomiendo de verdad que se hagan esto de una caja de estas la que ustedes deseen no importa la marca aquí no vendemos a ofrecer marcas que en este caso estamos utilizando lo que es el equipo cj 7 y estoy haciendo las mediciones con el osciloscopio recuerden que hoy día compañeros también el osciloscopio es algo vital señores no puede haber taller sin osciloscopio hoy día el osciloscopio va de la mano con un escáner de mediana o alta gama y también va de la mano con una caja de desconexión y también con un buen multímetro pienso yo que estas son cuatro herramientas vitales para técnicos automotriz un escáner un osciloscopio o la combinación de ambos escáner con osciloscopio multímetro automotriz caja de desconexión y probador de datos y recuerden obviamente lo que es la información técnica señores no puede faltar la información técnica los manuales de agencia no puede faltar los manuales en línea y no puede faltar los pack mecánicos para que nos va a servir una caja de conexión para que nos va a servir esto para monitorear la red en caso de un corto por ejemplo imagínense que ninguna aguja funciona el tablero de instrumentos ni rpm ni temperatura que está pasando aquí compañeros no escuchan el electro a su a su máxima potencia pérdida de comunicación compañeros y cuando se coloca el osciloscopio que vamos a ver en este momento no hay comunicación fluida se cayeron las líneas de comunicación entre los módulos señores y la única manera de darse cuenta de verdad aparte del multímetro es con un osciloscopio no hay de otras señores recuerden mucho eso señores vamos a soltar aquí el corto que acabamos de provocar y simplemente vuelve todo vuelve todo a la realidad aquí vieron y ya aproximadamente ya funcionan algunas agujas señores no se compliquen la vida de verdad tienes que invertir en estas herramientas no existe de otras señores bueno si los copio un escáner que les pueda servir para los que ustedes ocupen recuerden que no existe escáner bueno y escáner malo existe es el escáner adecuado para usted ya usted tendrá la última palabra en cuanto a qué marca de escáner utilizar qué marca de osciloscopio utilizar si compra un osciloscopio solamente ok en este caso por lo menos los amigos en jetronic ofrecen el osciloscopio también para trabajarlo desde la computadora desde la laptop lo pueden utilizar también en el escáner ok hay variedad para todos los gustos y para todos los bolsillos espero que esta información les ayude a usted a la hora de ver con qué herramientas empezar para sus diagnósticos eléctricos son cuatro compañeros no hay de otra por cuatro herramientas comenzamos multímetro escáner osciloscopio caja de desconexión aquí felipe de abreu se despide recuerden cuando aprendan a dominar el arte de los diagnósticos ya dejarán de trabajar lo que vamos a hacer es disfrutar el tiempo y pasarla bien y lo más importante resolver a los clientes de manera satisfactoria chau chau